La Asociación Pro Desarrollo de Patología Forense de la Región Brunca se reunió en el Cantón de Osa con algunos alcaldes, entre ellos Alberto Col de León de Osa y Rafael Navarro de Cotobrús. Hace algunos años, tal vez seis, empezamos con una organización a nivel regional donde integramos personas de la sociedad civil y sobre todo gobiernos municipales de los seis cantones, Pérez Salidón, Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores, Cotobrús, todos con el propósito de buscar la manera de instalar o construir en un lugar adecuado las instalaciones de una medicatura forense y de una morgue judicial. La intención fue hablar de los avances de esta iniciativa en la zona. Este proyecto tendría una inversión de unos 1.200 millones de colones, los cuales serían aportados 200 millones de colones por cada municipalidad. Esto es para que los dolientes no tengan que trasladarse a la meseta central para realizarles a sus familiares los respectivos estudios. Para que los dolientes de tantas personas que fallecen en la zona a causa de accidentes y situaciones que deben ser investigadas, las muertes no naturales, se tienen que trasladarse a la meseta central para realizarles a la meseta central. La infraestructura iba a estar en Buenos Aires de Punta Arenas, en una propiedad donada por el Instituto de Desarrollo Rural Inder, pero debido a que la tramitología ha sido compleja, la Municipalidad de Osa quiere ver si pueden hacerlo en un terreno allí. Como plan A. El plan A es que en Buenos Aires, que es donde ya se destinó una propiedad, se pueda construir ahí. De alguna manera es un lugar adecuado, apropiado para todos. Pero si eso no funciona, y en los términos en que nosotros lo planteamos, con fecha cierta, la Municipalidad de Osa va a disponer de un terreno para iniciar las obras inmediatamente. Obviamente no vamos a pasar por encima de una decisión regional que era que se estableciera en Buenos Aires, pero tampoco vamos a esperar toda la vida que los problemas internos se resuelvan para poder obtener este urgente beneficio de instalarnos una morgue judicial en la zona. Deben resolver si pueden cambiarlo de Buenos Aires, que eso tomaría poco tiempo a Osa, o si deben modificar el plan regulador, que eso sí tomaría entre seis meses y tres años. Eso sí, deben ponerse de acuerdo a nivel regional para poder hacerlo realidad. ¡Gracias!